Arriba el nuevo gobernador que saluda en primer lugar a su madre Doctor Uriburu es un dirigente conservador cordobés Estaba radicado en la capital federal desde hace 20 años Actuaba como síndico de Hidronor La ceremonia será presidida por el ministro del interior a quien vemos hablando en este momento con el general Alcides López O'Frank Comandante del tercer cuerpo de ejército No asiste el ex gobernador de la provincia, doctor Bernardo Vaz quien según algunos informes viajó esta tarde a la capital federal por mortivos